Hola a todos, estoy sorprendido, estoy lleno, me voy a presentar, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Pérez, me tenéis en LinkedIn, en Twitter, actualmente trabajo en Singular en la sede de Oviedo, siempre fui más bien full stack, pero bueno, desde hace unos años me caigo hacia el front, aunque me sigue gustando el full stack, eso de controlar un poco todo. Lo de Afaya es un grupo que tenemos entre Azara Fernández, Guizán y yo, que llevamos temas en Asturias de chicas, cursos, un poco ahí y tal. Quiero dar las gracias a la Comic Con por haber elegido mi charla, el nivel va a ser un poco beginner, pero bueno, espero que os guste. Y bueno, vamos a intentar, o voy a intentar explicaros un poco con lo que me encontré, sobre todo, yo venía más bien de full stack.net, Razor, HTML, Javascript, más impuro, pues un poco al pasar el front, cuando te abres y te encuentras todos los fronts que hay. Vale, ¿de dónde viene la idea? Pues la idea viene cuando al empezar a pasar, sobre todo empezamos a hacer los cursos de Angular y tal, y Azara encuentra a Aurelia, le gusta y empieza. Entonces yo empiezo a ver que se parecen mucho, pero a la vez hay diferencias. Y entonces, pues, miramos más. Y entonces, ¿con cuál os he jugado? Con Angular, React, Vue, Aurelia, y los tres de abajo, que serían los que sean más bien los híbridos, que serían Ioni, React Native y NativeScript. Entonces, bueno, os voy a contar un poco con lo que nos fuimos encontrando a la hora de, sobre todo, lanzar, digamos, los mini proyectos, un poco la arquitectura y, bueno, los problemas. Aquí la nube de palabras está formada todo con frangos que nos podemos encontrar de front, tanto de estructura o de tema de estilos. Vale, os voy a hacer una pequeña descripción, paso por los frangos, ¿vale? Angular, aquí os traigo Angular, y luego he instalado la capa de Material, ¿vale? Que es una capa ahí de componentes que diseñaron ellos también, bueno, pues, para facilitar las cosas. Luego está Aurelia, que es también un framework, React y Vue. Como veis, casi todos son con licencia MIT. Todos se basan igual, modelo vista, controlador, y todos son frangos completos, o la mayoría. Quitando READ, que solo se dedica más bien a la parte que sería de la vista, ¿vale? Los demás sí tocan más, no solo la vista, sino lo que es un poco el servicio, la comunicación HTTP, menos READ, que es la vista. READ sí tiene el READ base, que sí tocaría, o nos complementaría esa parte de usuario de interfaz, que no tocan ellos. Como sabéis, READ es mantenido por Facebook, Angular por Google, Aurelia salió un poco de los creadores de Angular, no estaban muy de acuerdo ahí cómo seguía el crecimiento de Angular, entonces lo que hicieron fue, digamos, salirse y crear una Aurelia, y Vue tenemos también. Casi todos nos dan el SPA, la single page. En el fondo casi todos son iguales. Casi todos podéis usar Javascript, IBScript, al final cambian un poco la arquitectura, pero a la hora de trabajar con ellos, pasar de uno a otro, si controlais bien HTML, Javascript, IBScript, no os debería resultar difícil. Y luego tenemos los otros tres, que son, digamos, para desarrollo más híbrido, mobile, que tenemos Ioni, NativeScript y READ Native. Ioni, pues tenemos ahí para Android, IOS, NativeScript, que es mantenido, no sé si conocéis por la empresa Teleri, DevExpress, que también tiene frenos de componentes, y eso sí, ellos son, en teoría de casi todos, creo, los únicos que tienen licencia Apache, el resto son todos MIT. Casi todos multiplataforma, TypeScript, bueno, hay ese mundo. Y dices, vale, ¿y cuál escojo? ¿Y cuál no? Vale, comparativas. No voy a hacer una comparativa de cuál es mejor y cuál es peor. ¿Por qué? Porque yo creo que eso depende de cada estudio, de cada proyecto, de cómo os encontráis más cómodos, de lo que queráis hacer en ese momento, de lo que conozcáis vosotros mejor, de lo que conozca mejor el equipo. Depende un poco el proyecto, del cliente. Entonces yo no voy a entrar en una comparación. Todos los gráficos que os voy a poner, las he buscado yo, un poco para demostrar más bien cómo se mueve ahora el mundo en el front. Para que veáis más bien, pues cómo se mueve. Esto fue una mini encuesta que puse en Twitter. Como veis, pues, Reaz, pues parece que a la gente le gusta más. Posiblemente es más JavaScript, lo podéis inyectar mejor, a lo mejor con código más antiguo. No te da la estructura que te da, mejor angular, más rígida, que ya te da conectores de HTTP, se dedica solo a la parte de vista. Vale. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo está. Y entonces hice una búsqueda por etiquetas de Stack Overflow y me encontré este gráfico. Dije, vale. Stack Overflow, de momento lo más buscado es Angular y AngularJS. Reaz, está ahí. Ternisioni, Vue, y luego empiezan a aparecer, pues, algunos de los otros que hay. Aurelia, Backbone, Polymer. ¿Qué más? Cursos de Udemy. Sorprendedmente, aquí, lo que más hay, son cursos de Vue. Entonces, esto vuelve un poco al inicio. Si yo quiero empezar en uno, ¿cuál uso? Bueno, depende, tus conocimientos, si quieres buscar cursos, documentación. Entonces, si nos vamos a la documentación, por ejemplo, yo lo que vi, por ejemplo, Aurelia es bastante pobre, ahí hay bastante comunidad, pero te cuesta mucho encontrar documentación para trabajar con ella. Angular, Angular es bastante completa, está bien, las demás, bueno, están también bastante completas, sueles encontrar lo que buscas. A ver, a mí, personalmente, me he encontrado más cómodo con la de Angular, por la forma que tiene, los ejemplos, pero bueno. ¿Qué más? Enguija, y aquí ya empieza a ver, a resaltar ya Rea. Ya vemos que hay muchos más repos de Rea. Sigue estando ahí Angular, View. Entonces, de todos los frangos que nos encontramos, vemos que actualmente, pues, lo que más se mueve, pues, son esos tres. Entonces, bueno, a la hora de empezar, pues, te puede dar una pista, ¿no? Te puede decir, hostia, si son los que más se mueven, igual lo voy a tener más fácil para trabajar con ellos, por si necesito ayuda, sé que va a haber mayor número de personas trabajando con ellos. Y llegamos a los cómics de Guijá y sorprendentemente tenemos ahí el rosco ocupado por Rea. Angular ahí, en los cuantos que hay. ¿Y sus igual, y sus pues, ya veis, Rea, recursos. ¿Cuántos de aquí sois de front, por cierto? ¿Qué poquitos? Uy, qué poquitos. ¿Y de back? Puro y dura y... Guay. ¿Y full stack? El resto, ¿no? Más o menos. Bien, bien, bien. Vale. Entonces, no me pegáis los de front, ¿vale? Vale, recursos. Como os decía antes, yo no es, por mí o, igual porque fue el primero que toqué, que fue Angular, pues por motivos, lo digo, pues en la empresa, tal, igual es la que me encuentro más cómodo que la documentación de ellos. Hay también bastante comunidad. Entonces, bueno, os pongo ahí unos enlaces cuando suba las transparencias, que lo vais a tener ahí, las páginas de ellos. En Twitter podéis seguir a Carlos Azaustre, que le mueve bastante por ahí el tema. En Aurelia, pues le podéis mirar a Zara Fergui, que le está dando bastante caña al tema de Aurelia, trabajando con .net, .net core. Luego en Reaz, hace tiempo hice el curso de Miguel, de Midudev, y controla bien. Me gustó bastante el curso, lo explica muy sencillo y está muy chulo. Y luego en Vue, pues, J. Don San, que os va a ayudar también bastante. También tenéis por ahí a Carlos Azaustre. Bueno, os doy un poco de recursos, que a veces es, por lo menos, por dónde empezar, que a veces, siempre cuando quieres pasar, y es lo que más te cuesta encontrar, los recursos, para saber, hostia, si voy a empezar una cosa, lo que quiero es empezar bien, ¿no?, y hacer las cosas bien. Entonces, si a veces no se sabe encontrar, o encuentras algún recurso, que te puede engañar, y a lo mejor ya empiezas con mal pie en algún framework. y tenemos los de los híbridos. Bueno, aparte de este, también trabajé con Samarin, pero bueno, prefiero no, porque es bastante durillo. Tenemos el Ioni, que tenéis ahí los recursos, de la página de ellos, NativeScript, y React Native. Vale, entonces ahora os voy a empezar, a lo que interesa, la instalación. Bueno, os pongo aquí un poco, el equipo que usé, un poco así, para que lo tengáis de guía, con el software y tal, y nos encontramos, con los siete frengos. Si os fijáis, todos tienen algo en común, todos por debajo, tiran de Node, y en NPM. Entonces, lo primero que solemos hacer, es instalar Node. Entras en la página de Node, te lo descargas, lo instalas, y tenemos la consola, de Node. Y a partir de tener la consola de Node, ahí ya podemos seguir, con las instalaciones de cada framework. Y si os fijáis, más o menos, los intenté poner, ordenadites, más o menos, casi todos, tienen la misma estructura, ¿no? Y TypeScript, si lo queréis usar, al final, ese también lo vais a tener que instalar, en todos, pero bueno, no obligatorio, podéis usar Javascript, y luego ya empecéis a instalar, lo que sería cada uno. Angular, pues instaláis, el Angular desde, la consola de Node, y aquí, ya empiezan las diferencias. Mientras que Angular, necesitas instalar Angular, por ejemplo, como Rea, instalas Rea, por ejemplo, con Aurelia y con View, eso ya no pasa. No instalas en sí, algo, un componente, o los módulos de Angular, sino que te pasas ya directamente, a instalar el CLI, que el CLI es, quien te va a ayudar, con los comandos, facilizándote, al crear los comandos, los componentes, los servicios, a la hora de desarrollar con los frameworks. Entonces, si os dais cuenta, Aurelia, ya no instalas, y pasáis al CLI, cosa que, por ejemplo, Rea, no tiene el CLI. Instalas Rea, pero, luego ya te pasas a crear la aplicación. De momento, estoy hablando de esta parte, y luego ya pasaré a esta, que esta ya, tiene su miga. Una que instalas, tanto, digamos, los módulos de cada framework, y su CLI, pasarías a crear, la aplicación. En el caso de Angular, como os dije, como usé luego la capa de Material, una vez que tengas la aplicación, sobre la aplicación, te instalas el Angular Material. ¿Por qué dejes estos por aquí? Porque estos, aparte de instalar, lo que sería el Ion, hay que preparar los entornos. Hay que preparar los entornos, para IOS y para Android, y ahí ves, donde a lo mejor, la gente que no sea tanto, os vais a encontrar los problemas. ¿Por qué? Sobre todo en la parte de Android, por desgracia, IOS no lo pude probar, porque no tengo Mac, como sabéis, se necesita el Mac. En la parte de Android, hace unos años, te podías descargar el SDK instalable, y lo instalabas, y tenías, por un lado, el controlador de dispositivos virtuales, y el controlador de los SDKs. Lo instalabas, te creabas tus dispositivos virtuales, con la API que quisieras. Ahora, desde que sacaron el estudio, o te descargas el estudio, o, y claro, te dices, hostia, no me voy a descargar un IDE, para probar, solo para hacer dispositivos virtuales. Entonces, ¿qué usé? Está puesto en la parte de NativeScript, pero bueno, lo podéis hacer tanto para IONI, NativeScript y REA, que es a través de Chocolatay, la librería. Sobre ella, sí podéis descargar lo que es solo los SDKs, y crear los dispositivos móviles. Y no tenéis que andar instalando, pues el IDE de Android. Luego, más adelante, os pongo eso, en la documentación que os subiré, os pongo paso a paso, cómo instalar el Chocolatay, cómo instalar los dispositivos, cómo lanzar el emulador. Y entonces, en los dispositivos móviles, una vez que tengamos el entorno, si instalamos IONI, y en este caso, vuelven a ver las diferencias. Con IONI instalas IONI, y no tienes click. Te pasarías a crear la aplicación. Mientras, por ejemplo, en Red Native, no instalas Red Native, pero tienen el Spoclick, que si lo comparamos, con el READ, que siendo de los mismos, ellos sí tienen el READ, pero no tienen el click, aquí es al revés, aquí nos encontramos con el Spoclick. Vale, en la parte de nativos críos, puse un poco los pasos con el Chocolatay, que sería el install SDK, luego los complementos, preparar los dispositivos virtuales, y creamos la aplicación. Una vez que creamos la aplicación, en el caso de los, en estos frengos, tenemos que preparar las plataformas. ¿Qué hace con crear las plataformas? Pues, te crea tanto la plataforma de Android, como ellos, y te instala, para cuando tú renderices, o construyas la aplicación, él va a crearte automáticamente, por detrás, la aplicación, tanto, para ellos, como para Android. son nativas, o sea, bueno, según ellos, por ejemplo, Ioni, compilas en uno en otro, native script, te dicen que ellos van, que en teoría, si a la hora de compilarte la aplicación, es más nativa, al final, son aplicaciones híbridas. Si el cliente, quiere, y, quiere una aplicación en IOS, va a querer que se lo desarrolles en IOS, nativamente, igual que en Android. Vale, aquí lo que os puse, fue un poco, los comandos que se usan, y entonces, os los separé, entonces, tenemos, los que sean los frengos, de web, y os puse un poco, los comandos, entonces, por ejemplo, con el npm, que es la orden del node, que sería para todos igual, tenemos el npm install, g, tie script, aquí si hay que tener, por ejemplo, diferenciaciones, por ejemplo, en Angular, que lo vais a ver, y en npm, esa g, cuando usemos el comando de npm, nos refiere a global, entonces, quiere decir, en el momento que pongamos esa g, quiere decir, que lo vamos a instalar, en el equipo, entonces, cualquier proyecto que hagamos luego, nosotros ya tenemos instalado, esas dependencias, y en cambio, cuando veáis la g, en comandos de Angular, por ejemplo, en el ng, bueno, en este no sale, pero cuando haces un componente, que haces ng, igual, g component, ese g es de la variación de generate, vale, entonces, más o menos, los pasos son iguales, si os fijáis, en npm, con node instalamos, pues, tanto tie script, angular, y luego con Angular, una vez que creamos el proyecto, ahí, pues, instalamos el material, y tenemos, pues, además de instalar material, tenemos diferentes opciones, para animaciones, y eso, a la hora de crear el proyecto, ahí ya nos empezamos a encontrar, también, diferencias, por ejemplo, Angular, en esta última versión, ya te hace preguntas, que si quieres incorporar, que si quieres que te cree el archivo de routing, qué tipo de control de hojas de estilo quieres, si quieres CSS normal, si quieres Sass, que hasta, las anteriores no te lo solían, te creaba la aplicación directamente, y te lo creaba todo por defecto, él, lo que él consideraba, Aurelia, te suele hacer más preguntas, más pasos, varía un poco de en cada uno, y con los de, digamos, los de PAD móvil, pues, lo mismo, al final, una vez que tengamos instalado, preparados los entornos, la forma de crear las aplicaciones, os vais a dar cuenta, que es lo mismo, entonces, una vez que, más o menos, son los pasos, que tampoco quiero entrar ahí, luego, cuando suba la documentación, lo vais a tener paso a paso, más o menos, los que he seguido, con alguna captura, si tenéis dudas, me preguntáis por Twitter, o lo que sea, entonces, aquí empiezan a, ¿qué arquitectura nos crea cada framework? Porque claro, esto también es importante, cuando nosotros empezamos, si yo creo una aplicación, y la arquitectura básica, cuando entro y la veo, veo ahí, que eso no hay quien lo entienda, mogollón de clases por todos los sitios, digo, vale, ¿y qué? ¿y ahora por dónde empiezo? ¿y qué hago? Entonces, aquí tenemos, lo que nos crearían, lo veis bien, más o menos, por ahí detrás, vale, más o menos, para que os hagáis una idea, esto es, una que creamos, la aplicación, lo que nos crea, por cada framework, entonces, bueno, os podéis hacer una idea, cómo va variando ya, de unos a otros, tenemos READ, que la arquitectura básica es sencilla, Angular, Aurelia, vemos que ya empieza a crear ahí, más carpetas, tenemos View, y bueno, ya la parte, los de parte móvil, ahí siempre os va a crear mucho más, pero claro, como podéis ver, vamos, tenemos las carpetas de las platforms, donde vamos a tener ahí, la plataforma creada de Android, o iOS, recursos, y si os fijáis, en la mayoría de ellos, empezamos a encontrar ya, la carpeta de SRC, de source, menos, en React Native, que no crea esa carpeta, nos hace una carpeta de screen, una de navegación, constante, componentes, pero no nos lo engloba todo, como en el resto, que nos lo va a meter todo, en la carpeta, de source, que realmente, bueno, a ver, aparte de, nos van a crear, bueno, tenemos los archivos de configuración, el package, JSON, donde vamos a tener, todas las dependencias, que nos ha instalado, pero bueno, para empezar igual, tampoco os interesa, meteros, si empezáis con un framework, por ahí, entonces, vamos a ver, realmente, que estoy yendo para atrás, vale, la carpeta, esta es la que nos interesa, para empezar, y aquí ya veis, que cuando, mientras angular, a lo mejor, lo que sería la arquitectura general, parecía más pequeña, ahora, al desplegar dentro ya el source, ya vemos que ya tiene más, Aurelia, ya vemos más sencilla, y como veis, React View, siguen siendo, muy sencillitas, veis Ioni, ya, Native, Red Native, como, al ser móvil, tienen que manejar más imágenes, más recursos, como unos MED, entonces vamos a ir mirando, uno a uno, por ejemplo, en Angular, ¿Dónde empezaríamos a trabajar? bueno, pues, si nos fijamos, nos va a crear dentro de source, la carpeta App, y ahí tendríamos, digamos, el componente principal, digamos, el base, el que se va a lanzar, con la aplicación, entonces, por ejemplo, yo cuando creé este proyecto, le dije que me creara, el archivo para el Routing, entonces vemos, que dentro de la carpeta de App, nos ha metido ahí un Routing, que en ese archivo, será donde controlaremos, todo el tema de Routing, entre las páginas, cuando acceden a alguna web, mediante URL, luego tenemos el AppComponent HTML, que sería el HTML del componente principal, y luego tenemos el AppComponent S, que sería, digamos, la lógica, que le va a servir los datos al HTML, en la mayoría de los frangos, nos vamos a encontrar, más o menos, esa estructura, bueno, en React, se puede poner todo en el mismo archivo, tanto en los estilos, ahí empieza, puede haber, pero bueno, más o menos, vemos que hay la diferencia, entre lo que sería el código, digamos, HTML de la vista, y luego vamos a tener un componente, o quien nos va a servir, o controlar esa vista, entonces, bueno, vemos que nos meta ahí, por cada componente, por ejemplo, en el App, pero por ejemplo, en Angular, por cada componente, vamos a tener la parte HTML, vamos a tener los estilos, el TS, el archivo de pruebas, y, lo veréis ahí, el AppModule TS, que sería, ahí declararíamos, todos los componentes que vamos haciendo, se van a ir declarando ahí, dentro de ese archivo, digamos que sería donde se declara, todo lo que va a necesitar, nuestra aplicación, y luego, nosotros podemos ir ya creando, nuestros componentes propios, pero, todos irán ya, a partir de ahí, luego, tenemos una hoja de estilos general, que está ahí fuera, el Stice, ¿por qué tenemos por cada componente, una hoja de estilos? vale, porque, como la mayoría de ellos, se basa en el componente, entonces, si nosotros queremos crear, componentes pequeños, un botón, por ejemplo, que queremos reutilizar, lo que nos interesa, es que en esa misma carpeta, de componente, tengamos tanto el estilo, como digamos, la lógica que va a manejar, principal el botón, entonces, cuando creemos un componente, nos va a crear una carpeta, de componente, y dentro nos vamos a encontrar, normalmente, los cuatro archivos, que es el del, el TS, que nos controla, digamos, un poco la lógica, el de la vista, donde vamos a escribir, nuestro código HTML, y el de estilos, y, y el de los TS. ¿Qué más? Archivos interesantes, vale, el de estilos fuera, bueno, Ases, en la carpeta Ases, ahí normalmente, lo que se hace es meter imágenes, iconos, suele darnos a veces problemas, por ejemplo, en Aurelia también, hay a veces que, si quieres poner imágenes en otros sitios, que no tengas en Ases, va a dar problemas a la hora de, de cargarlas, y de renderizarlas, por lo menos normalmente, al principio, te lo sueles encontrar esos problemas, entonces, bueno, como veis, tenemos, fuera ahí, un index.html, que siempre trabaja, será lo que nos cargue, el navegador, y a partir de ese index, nos llamará, al componente principal, que es el app, y a partir de ahí, según vayas navegando, por la página, él irá cargando unos componentes, u otros, sin tener que refrescar, digamos, toda la pantalla, Aurelia, pues Aurelia, si veis, es más sencillito, tiene el app.html, fuera, el app.ts, está fuera, que sería, quien tendría, digamos, la lógica de la vista, no nos lo engloba, digamos, en la carpeta, pero más o menos, luego tiene la carpeta, Elements, y normalmente en esa, sería donde iríamos, metiendo nuestros nuevos componentes, por ejemplo, Reaz, igual, si os fijáis, directamente, bajo la carpeta de source, nos mete, el app.css, el ajs, y tenemos el de test, luego tiene, el index.cs, que se tendrá, será, la que tenga nuestro estilo, y el index.js, ese será el primero, digamos, el que renderiza, el archivo principal, de JavaScript, y ahí ese a partir, llamará al app.js, o al resto de componentes, que vayamos creando, y en view, más o menos, encontramos igual, nos crea una carpeta de router, y luego nos crea, la de ases, igual que veíamos en angular, con lo cual, vemos, que se van pareciendo, a ver, tienen sus diferencias, pero, bueno, también tienen sus parecidos, y vemos que nos crea, en la carpeta de components, y ahí tenemos, el hello world.view, y ese sería, el componente, digamos, principal, que nos hace, al inicio del proyecto, el del hello world, entonces, cuando lanzamos, por ejemplo, la aplicación de view, pues, él llamaría, el primero, a ese hello world view, que bueno, pues, ahí tendrá, que creamos más componentes, pues, vamos creando ahí, nuestros archivos.view, de diferentes componentes, y los vamos llamando, según necesitemos. En las de paramóvil, como veis, aquí ya empieza, hay más, pero bueno, al final, más o menos igual, ¿veis? Nos crea, por ejemplo, en Ioni, nos crea la carpeta home, y ahí estaría, pues, igual, ¿no? Si os fijáis, son siempre todos muy parecidos, pues, nuestro .html, el .ccss, el .exped de los tests, el .paste.ts, que tiene la lógica, más o menos, son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues, ya tenemos, mira, también tenemos por ahí, el .routine, los .sases, aquí la diferencia es, a lo mejor, que hay que controlar más, el tema de imágenes, si están, porque a la hora de desarrollar, la aplicación en Ioni, al final, tú lo que estás desarrollando, es una aplicación, que lo va a montar, tanto para Android, como para iOS, pero tú vas a programar una vez. ¿Qué te permiten estos frameworks, por ejemplo? Si te permite a veces, trabajar con cosas nativas, entonces, bueno, puedes hacer ahí tus instrucciones, y conectarte con el dispositivo, que quieras, entonces puedes escoger, espera, si eres Android, hazme esto, pero si eres I.O., hazme esto otro, entonces, bueno, a veces puedes, te da juego, ¿no?, a cargar unos componentes, a cargar otros, y en NativeScript, como veis, pues, es también parecido, nos crea ahí un ítem, pero aquí, en NativeScript, ya, si os dais cuenta, para lo mismo, nos crea muchos más archivos, vale, tenemos por debajo, el A Component HTML, también, el Component JS, el A Module, mira, parecido a Angular, donde nos va a cargar, las dependencias, que usemos, pero vemos, que nos carga un ítem, y por ejemplo, en este caso, como le puse, por ejemplo, que nos me hiciera por defecto, que te lo da a escoger, ¿no?, por ejemplo, I.O.N.I. en NativeScript, cuando tú lanzas los proyectos, te da a escoger, si quieres que te cree por defecto, pues, una aplicación con menú ya, o una aplicación con tabs, entonces, por ejemplo, aquí, ya te empieza a crear, ¿no?, ítem Detail Component, el ítem normal, pero claro, también te crea ya, y si os fijáis, por defecto, nos lo crea todo dentro de ítem, entonces, ahí ya, si empiezas, ya empiezas a ver muchos archivos, a lo mejor ya no los ves tan separados, como con otra aplicación, a lo mejor con las otras, los más sencillos, para empezar, dices, vale, lo tengo más claro, voy a tener mi archivo HTML, mi archivo .ts, que me va a controlar el HTML, la hoja de estilos, bueno, pues, si vengo a lo mejor de back, y hacia algo de HTML, hostia, pues, me parece más parecido, si es verdad, que una vez que a lo mejor empiezas, es mucho más fácil pasar de uno a otro, y luego tenemos el RADNATIVE, que para mí, igual de los tres, es el que crea la estructura un poco así, más compleja, porque nos crea una carpeta de screens, tenemos la home, la de links, la de settings, luego tenemos la de navegación, entonces, nos hace la navegación, pero también nos hace la navegación por tab, luego en otra, de constantes, nos mete ahí, un archivo de constantes de colores, de layout, luego dentro de componentes, nos mete una carpeta de test, y nos crea dos JS, pues, con dos componentes diferentes, luego tenemos en Ashes, las fonts, las imágenes, igual lo mezcla un poco, igual son más claros, en la estructura, el ION y el NATIVE SCRE, entonces, a ver, sé que fui muy rápido y tal, son muchos frameworks, a ver, para la gente de FRON, es algo pesado ya, porque a ver, ellos ya, pero para la gente, a lo mejor que si nos cambiamos, es durillo, y es durillo a lo mejor empezar, y encontrarte con todo esto, igual que os expliqué yo ahora, uno y otro, y dices tú, vale, y la instalación es parecida, pero es que al final, me estás diciendo que tengo, mogollón, donde escoger, mi recomendación es, que leáis un poco de documentación, depende también, si es para casa, para hacer un pequeño proyecto, para vosotros, si es para el trabajo, pues a lo mejor ya os van a decir, no, tenéis que mirar este, entonces bueno, vais y ya vais, atacáis ya directamente, a la documentación, si es verdad que a lo mejor, lees documentación, te encuentras más cómodo con uno, empiezas con ese, y luego te vas dando cuenta, que realmente, no es tanta la diferencia, entre uno y otro, porque al final, o usas javascript, o puedes usar tibescript, entonces al final, esa base es la misma, al final vas a tener html, vas a tener hoja de estilos, entonces bueno, no te cuesta tanto, entonces bueno, que me enseñan el cartel, pero bueno, sé que fue un poco rápido, pero prefiero que me hagáis preguntas ahora, entonces bueno, gracias por aguantarme la chapa, y disparar preguntas, ya. Gracias.